Carmen Villalobos es considerada como una de las mujeres más hermosas de toda la república colombiana. Su nombre completo es Jordi del Carmen Villalobos Barrio. Tiene 37 años, nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla. El 18 de octubre del 2019 contrajo matrimonio con Sebastián Caicedo. Ella es modelo y actriz, ha participado en telenoveles reconocidas como el señor de los cielos, Sin senos no hay paraíso, mi corazón insiste, sin senos si hay paraíso, El final del paraíso y entre muchas más. También ha sido nominada a varios premios, entre ellos Premios Tu Mundo, Premios TV y Novelas, Premios Miami Life, Premios People en Español, Premios Ace y Premios Gaceta Colombia. Entre todos los antes mencionados, ha ganado el premio a Mejor Actriz con Sin senos si hay paraíso en el 2009, el premio a Mejor Actriz con la Telenovela Mi Corazón Insiste en el 2012 y Mejor Actriz Protagónica con Sin senos si hay paraíso 2 en el 2017. Laura Sánchez es el de los rostros más admirados por los cibernautas. Ella es de nacionalidad colombiana, tiene 23 años, nació el 24 de agosto de 1997. Laura lanzó su cuenta de Instagram en el 2013. Actualmente ya cuenta con 1.2 millones de seguidores, los cuales están muy atentos a lo que pasa con él. Asegura que le encanta ir al cine y disfrutar de buena gastronomía. Además, es estudiante de psicología e inglés. En el fútbol, sus equipos son la Selección de Colombia y el Real Madrid. Por su increíble belleza, ha despertado el interés no solo de agencias de modelaje, sino también de productores de series y telenovelas. Hey, espera, si te está gustando este video, te haganos tu like y suscríbete a nuestro canal. Ahora sí, continuemos. Carolina Giraldo Navarro, o mejor conocida como Karol G, nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Tiene 30 años y es cantauctora de música urbana. Esta increíble artista es considerada como una de las mujeres más hermosas con raíces capeteras. Además, también es conocida por tener una voz que es el gusto de muchos. Karol G empezó su carrera internacionalmente en el 2012, cuando en colaboración con Raycon compusieron la canción titulada 301. La misma se posicionó en el top 10 de las canciones más escuchadas en varias estaciones de radio. En el 2016 firmó contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment y hubo un ascenso en su carrera. Esta cantante ha hecho colaboraciones con J Balpin, Pat Bonny, Nicky Jam, Becky G y entre muchos otros. Ha ganado premios como Mejor Nuevo Artista, Artista del Año, Mejor Álbum del Año, Canción del Año, Canción Urbana del Año y Canción del Público. Este último premio lo consiguió con su tema tendencia, el más conocido titulado Dusk. Joana Fadul Su nombre completo es Joana Elena Rojas Fadul. Tiene 35 años. Nació el 15 de septiembre de 1985 en Bogotá, Colombia. Hija de Rafael Rojas y Marta Fadul. Está casada con Juan Sebastián Quintero, con el cual tiene dos hijas, Anabel y Antonella. Esta actriz es reconocida por su papel como Daniela en Sin Senos, Siga y Paraíso. De hecho, esta producción la llevó a ser nominada como Mejor Actriz Villana de Telenovela y Mejor Actriz Villana de Série. Además, también ha participado en reconocidos programas y telenovelas como Operación Pacífico, Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite, También Caerás, Padres e Hijos, Sugar Pink y entre muchas otras producciones del renombre. Paulina Vega Diepa Nació en Barranquilla, Colombia, el 15 de enero de 1993. Es una modelo presentadora y reina de belleza colombiana. Elegida señorita Colombia en el 2013-2014 y ganadora del título de Miss Universo en el 2014. Después de entregar la corona de Miss Universo, Vega asumió el cargo de embajadora mundial para la seguridad alimentaria de la organización internacional sin ánimo de lucro, Stop Hunger Now, paremos el hambre ya. Además de asumir el cargo de presentadora en un programa musical en su país llamado A Otro Nivel, emitido por el canal Caracol. Actualmente es la imagen de grandes marcas de talla mundial tales como Falabella, Adidas, Pantene, Levis y últimamente con la prestigiosa marca de automóviles BMW. Paulina Vega es ganadora de Miss Universo Latina más popular y seguida en redes sociales. Tan solo en Instagram tiene 5.6 millones de seguidores. Catalina Otalvaro es una modelo, DJ y actriz colombiana que nació el 25 de diciembre de 1991 en Cali. Actualmente cuenta con 29 años de edad y ya próximo a cumplir los 30. Esta famosa modelo empezó su carrera en las redes sociales en el año 2011. Ha aparecido en la portada de reconocidas revistas como Host y Don Juan. Gracias a estas apariciones logró obtener un total de 380 mil seguidores, los cuales la denominan como una de las mujeres más hermosas de la república colombiana. Yo soy Greps y nos volvemos a encontrar en la próxima.